¡Se puede llevar más! ¡Se puede llevar más! La siguiente canción está dedicada al puerto de nuestros amores ¡Buenos Aires! No, mentira, mentira. Por el palo, por el palo. Uno, dos, tres. Yo no quiero nada. Si al puerto no puedo llegar, yo ya no quiero nada. No quiero nada. Ni no es vencer, vencer yo ya. No quiero nada. No quiero nada. No quiero nada. Ni 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 no quiero nada La vía de la gloria, ustedes ven todos lados, la poesía es un verdad. Moro, marcelo, 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 marcelo. Moro, marcelo, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.